Si mi vida fue un soneto coloreado, desde el alba hasta el ocaso de mi tiempo, viví tanto de marrón cada recuerdo, como de verde viví lo esperanzado. Sin hacer, tu huece blanco inmaculado que se puso amarillo con los días, mi pasión fue una roja ideología, y mi muerte será un púrpura apagado. Mucho gris hubo en mis tardes invernales, y en la noche bebí negros colosales, con la lilacia flor de las ausencias, tanto andar que me fui decolorando, y hoy que siento que un color me anda faltando, sé que amarte fue lo azul en mi existencia. Lejos del ayer y en la distancia, me encontré con vos en el recuerdo, tu boca me nombró como aquel día, al decir mi nombre en un te quiero. No pudo ser mío tu perfume, ni el castaño oleaje de tu pelo, ni pude guardar adentro tuyo, todas las gaviotas de mi cuerpo. Un viento entre los dos, puso silencios, y me dejé llevar, por ese vendaval, hacia otro cielo. Pensé en no verte más, y hoy te vuelvo a encontrar, en el recuerdo. No pudo ser mío tu perfume, ni el castaño oleaje de tu pelo, Pálida la luna fue testigo, del azul delito de querernos, fue como una roja pincelada, en el lienzo blanco del silencio. Inventé un olvido a la memoria, me juré por Dios que iba a hacerlo. Maldije tu nombre por prohibido, me prohibí nombrarte hasta en mis sueños. Un viento entre los dos, puso silencio, y me dejé llevar, por ese vendaval, hacia otro cielo. Pensé en no verte más, y hoy te vuelvo a encontrar, en el recuerdo. Pensé en no verte más, y hoy te vuelvo a encontrar, en el recuerdo. Pensé en no verte más, y hoy te vuelvo a encontrar, en el recuerdo. Pensé en no verte más, y hoy te vuelvo a encontrar, en el recuerdo. Pensé en no verte más, y hoy te vuelvo a encontrar, en el recuerdo. Pensé en no verte más, y hoy te vuelvo a encontrar, en el recuerdo. Pensé en no verte más, y hoy te vuelvo a encontrar, en el recuerdo. Gracias.